Seguimos con más de esta Tizana en esta parte muy especial del programa. Vamos a estar conversando con una especialista del orden. Podríamos llamarla de esa manera porque sinceramente el orden es un arte. De ella es Isabel Arteaga, quien nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte acá y que nos comentes muchísimo más y podamos entrar en profundidad en el orden o en el desorden de alguna manera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, realmente yo no sé si soy especialista. Lo que soy es una entusiasta de que los espacios del hogar estén lo más ordenados posible porque eso nos permite que tengamos paz y armonía en el hogar. Un espacio que está desordenado, lo que nos produce es un caos mental, nos invade. Una ansiedad. Una ansiedad no nos permite pensar con claridad. Siempre vamos a estar pendientes de que hay algo por hacer, hay algo pendiente, de que obviamente además no encontramos las cosas. O sea, eso nos produce un caos, un desorden que no es sano. Pero pues al final nos produce lo que tú dices, ansiedad. Nos perturba totalmente. Nos perturba. ¿Cómo podemos entonces atacar ese sistema de organización, ese sistema de orden? ¿Cuál vendría siendo ese primer paso que debemos dar las personas para tener una casa completamente ordenada, Isabel? Bueno, en principio yo siempre parto de que el orden es un método. Cuando tú consigues que ese, internalizar ese método es algo maravilloso y mágico porque vas a tener orden para el resto de tu vida. Eso se traduce en que tienes que conseguir las herramientas que se adapten a ti porque el orden en un hogar es completamente personal. Algunas cosas mímicas que se adapten a ti a lo mejor son diferentes para Teresa. Pero yo creo que esa es la magia, encontrar ese punto, ese método que nos funcione. Principal. Sí, yo creo que esta es una de las herramientas maravillosas. Más usadas, diría yo también. Y prácticas. Y prácticas. Y vamos a ser afortunados porque ahora en Caracas hay muchísimas tiendas que las venden. Hay opciones de precios, de tamaños, de colores. En fin, la podemos adaptar a nuestras necesidades, a nuestros espacios, a lo que realmente estemos necesitando en este momento. Nos sirve para organizar tanto lencería, para organizar cuestiones de comida, alimentos perecederos, para organizar todo lo que nosotros necesitamos en el hogar. Es importante lo que me está diciendo, lo de la Navidad. La Navidad, obviamente, para mí es uno de los momentos más bonitos del año. Son mágicos. Y sobre todo si tenemos niños en la casa, porque los niños se desviven por esperar a Santa y esperar al niño Jesús y esperar a quien estemos esperando en Navidad. Obviamente hay unión familiar. Entonces, tenemos que tener nuestro hogar lo más, lo más armonioso posible. Y eso se logra atiborrando los espacios. Cuando nosotros vamos a poner la Navidad, yo creo que lo ideal es quitar un poco de lo que existe en casa para poder poner Navidad. No poner Navidad encima de lo que ya tenemos, porque si no vamos a atiborrar esos espacios, los vamos a llenar demasiadas cosas. Y bueno, es lo que estamos hablando. Vamos a tener un desorden visual. Entonces, yo creo que por esa época de Navidad, vamos a recoger un poco de nuestros adornos habituales para poder poner la Navidad. Yo parto desde que menos es más. Vamos a ser minimalistas, pero sobre todo detallistas. Vamos a poner esos detalles que realmente nos inviten a la Navidad. O sea, vamos a poner ramas de pino, vamos a poner esos adornos que le gustan a los niños. Obviamente, reusables son básicos porque, bueno, estamos en época de austeridad también. Pero nosotros uno puede en la casa, con implementos que tenemos en la casa, armar una Navidad. Podemos hacer sacheteros naturales con ramas de pino, con canela, con la piel de cítricos. Podemos de verdad adornar la casa con cosas naturales y reutilizables en casas sencillas. Mira, hay una parte muy crucial del orden que, por ejemplo, incluso a mí me sucede, y soy víctima totalmente, de que no me puedo desprender de las cosas. Y la gente puede pecar en algún momento de, bueno, puedo guardar esto para usarlo en el futuro, guardo esto y al final tenemos... Es un por si acaso. Sí, es un por si acaso y lo vamos guardando en esos mismos contenedores que tú tienes ahí. Entonces, ¿cuál crees que es la clave que tiene que tener una persona para lograr desprenderse de algunos objetos para poder tener un orden? Teresa es acumuladora, ya lo dijo. Yo soy acumuladora. Teresa, Teresa, yo te voy a dar un regalo. Cuando tú practiques el desapego, vas a ser la persona más libre que hay sobre el universo, porque no vas a tener peso sobre tus hombros, peso sobre nada. Yo siento que tienes que agradecer esas cosas que estuvieron en tu vida hasta ese momento que las utilizaste, porque tú le vas a dar espacio... Cuando tú sacas algo, es una energía que se va a renovar. Si tú no sacas, no puede... Si tú no sacas algo, no puede entrar algo nuevo a tu vida. Y eso aplica para todo. De verdad. Además, tienes que pensar desde la abundancia, no desde la escasez. Si tú guardas, 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 es porque tú le estás dando a tu mente una pildorita. Estoy guardando porque no voy a tener, porque no voy a tener. Entonces, la mente es muy poderosa. Claro. Entonces, tú vas a estar todo el tiempo generando ese sentimiento de escasez, de que no tengo, no sé. Si tú ya usaste esa falda, las cinco veces que la usaste, estabas regia, bella, la bendices, porque te produjo felicidad, porque te produjo bienestar, belleza, porque la usaste, pero llegó una falda nueva que te va a hacer igual o más feliz que esa, pues tú le vas a regalar esa falda, o la vas a donar, o la vas a transformar, la vas a cortar, le vas a poner unas cosas, le vas a pegar unas cositas, no sé qué, y la transformaste. Pero hay personas que la necesitan. Al tú donarla, porque ya tú la usaste, primero estás haciendo feliz a otra persona que no va a tener la posibilidad de comprarla. Pero le estás dando a tu cerebro, a tu mente, la oportunidad de establecer un vínculo con la abundancia de renovación, de nuevas energías. Sí, como de liberar. De liberarte. Y vas a ir libre por la vida, sin ataduras. O sea, yo creo que el desapego es algo liberador. Isabel, interesante. Es muy interesante. La verdad que esto también es súper profundo, porque viene también de lo que uno, pues, esas rutinas también, exactamente, que uno tiene día a día. Del otro lado del estudio tenemos a Mabel, que tiene ya preguntas de la audiencia para hacerte a ti. Entonces, vamos a escuchar a Mabel para ver qué preguntas te tiene. Isabel, sí, efectivamente, estoy acá escuchando atentamente lo que están comentando acerca del orden. Y me llama bastante la atención, hace un minutico estabas conversando o comentándonos acerca del tema, precisamente, emocional, que tiene que ver con el orden. Te pregunto, ¿hay técnicas que sean aplicables? Por ejemplo, yo conozco y todos creo que conocemos a alguna persona que de pronto es muy ordenada en la casa, que es como muy meticulosa, pero de repente tiene una vida súper desordenada, llega tarde a todas partes, o no haya que hacer durante el día. Hay técnicas que sean aplicables como para realmente tener un orden tanto, digamos que desde el punto de vista emocional en la vida, y eso aplicarlo también en la práctica. O sea, que las cosas en la casa estén donde deben estar. Claro que sí. Se puso de moda desde hace varios años para acá, Maricondo. Maricondo, de verdad, es la reina del orden de la planificación. De hecho, hay documentales en Netflix, en todas partes que nos hablan de esa organización, metodología, de todo lo que tenemos que saber para poder ser unas personas ordenadas y metódicas. Yo creo que el punto que tenemos que aprender, aparte de, es que tenemos que aprender el método. Si tú aprendes el método, no se desordena nada en la casa. Porque aunque tú dejes algo fuera de lugar, va a ser una sola cosa. Que cuando tú llegas, porque saliste apurado, todos somos humanos y en un momento dado dejamos algo tirado y nos vamos a algún lugar para no llegar tarde, pero cuando llegamos, hay un lugar para cada cosa. Entonces, tú en cuanto llegas, tú dices, ah, no, es que esto no iba aquí, esto iba aquí. Entonces, ya tú, es algo que se te hace. Se vuelve como rutina. Una rutina. Se te hace tan rutinario, tan habitual, tan tuyo, que es imposible que tú dejes eso ahí tirado, porque no va contigo. No vas a poder vivir con eso allí tirado. Eso yo creo que ya es una cuestión de armonía. Te produce paz tener las cosas ordenadas en tu casa y no vas a poder tenerlo tirado. Mabel, ¿qué tal? ¿Crees que respondió tu pregunta? Porque a mí me quedó clarísima, la verdad. Sí, 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 sí. Respondí a la pregunta y, bueno, a ponerlo en práctica. Creo que eso, en todo caso, es lo más importante. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Ustedes pueden hacerle sus preguntas a nuestra invitada. Estamos conversando con Isabel Artía, que ya es coach del orden. Pueden también seguirla, arroba Isabel Arteaga, su cuenta en las redes sociales. Y nos pueden también escribir a través de arroba Latizana GB. Pausa y volvemos.